El amor y el perdón Vino a salvar al mundo Del pecado y del dolor El pecado más hermoso Que fue un puerto en un lugar Que de amor y humildad Vino al mundo a enseñar Esclavidad Esclavidad Todo comió Desde que nació Esclavidad Esclavidad La esperanza llegó Y al mundo al mundo Con su amor Esclavidad Siento rico Te limpió La humildad Nuestro reino Fue basado En amor Y el perdón Y el mundo fue enseñado Esclavidad Esclavidad Todo comió Todo comió Desde que nació Esclavidad La esperanza La esperanza llegó Y al mundo al mundo Con su amor Muchos años han pasado Muchos años han pasado Pero en sí Entre vosotros Él ha sido hombre más Él ha sido el verdadero Y al mundo al mundo La esperanza Esclavidad 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 Todo comió Desde que nació Esclavidad 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 Desde quien nació, es Navidad, es Navidad, es Navidad, la esperanza llegó, desde quien nació, es Navidad, es Navidad. Es Navidad, es Navidad, la esperanza llegó, y el mundo alumbró con su amor, la esperanza llegó. Es Navidad, es Navidad, la esperanza llegó, y el mundo alumbró con su amor. ¡Aplausos!